Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo crear colecciones en TikTok. Bueno, antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación, pues está disponible en las tiendas virtuales, como por ejemplo la App Store y Play Store. ¿Listo? Una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a nuestra cuenta de TikTok. Ahora, pues nos vamos a dirigir a nuestro perfil general. Y aquí nos vamos a dirigir a la cuarta opción, en donde se encuentran nuestros favoritos. Como tú podrás ver, aquí tenemos videos, colecciones, sonidos y efectos. Bueno, algo que quiero mencionarte es que para iniciar tu colección necesitas guardar por lo menos un video, ¿sí? Y añadirlo como tu favorito. Ahora sí nos vamos a dirigir a colecciones. Ahora, pues vamos a hacer un clic en donde dice crear una nueva colección. Y aquí, pues vamos a escribir el nombre de cómo quieres que se llame tu colección. Por ejemplo, videos chéveres. ¿Sí? Entonces, vamos a poner en siguiente. Y ahora, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el video que queremos agregar a nuestra colección. Y vamos a poner en añadir videos. Perfecto. Y como tú podrás ver, ya se ha creado nuestra colección. ¿Listo? Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.